Bienvenidos al canal de HDTutoriales, mi nombre es Tomás Pais y disculpen por no haber subido anteriormente Flag Mesa, lo que pasa es que como pueden estar viendo el fondo cambió y es porque hubo una actualización y al momento de querer grabar la partida no reconocía el archivo que había guardado en el último video porque se actualizó y decía que no era compatible con la nueva versión así que tuve que volver a hacer toda la parte de Gonar, cuando recién aparece Gonar, cuando matamos tenemos que pasar por todos los túneles, hasta que recién ayer llegué a la parte en donde quedamos así que ahora vamos a continuar desde esa parte, vamos a darle resumen Bien, esta es la parte donde quedamos, que Gonar nos lanzó a los head cracks chiquititos y lo matamos con el crowbar y luego seguimos y caen miles de head cracks así que voy a disparar porque quiero escuchar si está bien el audio, ayer lo des... ¡Ey hijo de puta! ¡Ahí viene uno! Bueno, ahora corto un poco para ver si se escucha bien todo se escucha perfecto así que vamos a seguir le voy a poner el crowbar porque creo que cuando bajaba era cuando me aparecían los head cracks, no me acuerdo ¿Para dónde era? ¡Ah, aquí era! Uno, dos, tres... ¡Ay, se lo botó! ¡Qué asco de bicho! Venga, 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 lo revienta todo, mirá ¡Qué bicho feo! Creo que... ¡Ay! Creo que están todos muertos ya ¿De allá arriba saltaron? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡Saltá, saltá! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Esta cosa se va a romper! ¡Voy a caer coger! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo tengo miedo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! Es que era obvio que iban a aparecer todo esto porque acá está la madre Es que no los veo Falta otro, creo Me pongo la escopeta Que no se me mueve esa cosa nomás, que no se mueva Creo que aparezca un bicho nuevo ¡Ay! Hijo de puta, mueve todo, hace un ruidaje ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡La santísima trinidad! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ya está llegando el final el goner, segurísimo Chaleco Es como les había dicho en el video anterior, parece un pollo sin cabeza ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué miedo! Nos está dando muchas cosas y esto porque... Vamos a luchar contra goner ¡Ah, erondo, erondo! ¡Mirálo, el desgraciado! ¡Mirálo, el desgraciado! Que lindo que se escuche el agua Que lindo que se ve Uy, que se me caigo Hermoso, hermoso Acá tenemos que disparar seguramente esto Que no me queme, que no me queme, no quiero perder vida Que se abre, que se abre, que se abre Que se abre, que se abre, que se abre Por acá tengo que pasar, ¡corre, corre! Salta, salta No sé por dónde me voy yendo, ojalá que no me caiga Yo tengo que abrir yo, lo va a abrir ¡Ay me quedo bugueado! No Abrí, abrí, abrí Ay no, no Me mata, me mata, me mata ¿Qué hay tú? Me agaro todo el cheo ¡Abre! ¡Uy esta cosa se incendia! ¡No! Por favor, que no entre, que no entre para acá. Asqueroso, morite. ¿Pero por dónde voy yo? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Creo que... ¡Ay, la p*** con la p***! ¡No, no, no! No sabía que me iba a encender todo. Por ahí tengo que ir. Perfecto. Paso por acá, por acá, por acá. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! Esto se va a romper. Ah, yo lo tengo que incendiar. ¿Cuál disparo? Estoy perdidísimo. Si fuera que hace año y lo juego. Se está quemando también. Muy bueno el efecto de vapor. Por favor. ¡Ay, que no me aparezcan los gusanos feos! ¡Que no me aparezcan los gusanos feos! ¡Que no me aparezcan los gusanos feos! ¡Que si enjale la vida, por favor! Ah, me meto abajo del agua y exploto. Como enjale la vida. ¿Ya está? A ver, ¿cuál más falta? A ver, ¿cuál más falta? Ah, por ahí tengo que ir. Por acá he venido. Ya no me acuerdo. Creo que por acá esto es nuevo, eh. Voy a dejar esto porque cuando prenda se va a incendiar todo. Estoy seguro. ¿Ven? Yo voy a explotar todo, todo, todo. Porque no sé que se va a abrir. Yo creo que bajé de allá, ¿verdad? Y ahora tengo que pasar por acá. No me acuerdo. Me he perdido. Estoy mudo porque estoy viendo todo. Está muy bueno. Tengo un cagazo. No sé, tengo la sensación que me va a aparecer un bicho nuevo. Que no quiero que me aparezca algo nuevo acá en el agua. Ya están los bichos nuevos estos de acá. Que estos ya los conozco. Ahí está. Para que pueda pasar tranquilo. Perfecto. Y ahora... Por acá. Gano por acá, por acá. No, 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 no. Ah, no, sí. Tengo que subir, creo. No, 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 no. Pensé que me iba a ahogar. No, 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 no. Uh, si le botó el agua... Por allá debe ser que toque. Ah, perfecto. ¿Esto es nuevo o por acá estaba? Ya estoy perdido, eh. Por acá tengo que ir, pero... Es que es un lugar tan parecido que me confundo si he venido por acá o eh... No sé. Esto es nuevo porque no es roto. Ah, bueno. Ah, bueno. Espera, espera, espera. Una granada porque... Está hasta mañana con el crowbar. Nos estamos acercando a la pelea de Gonar, la pelea final. Uy. No, la final no es porque queda otra que es Nilan. No sé cómo será y quiero saber ni... No sé. No tengo ganas de saber cómo es Nilan porque... Ya en Jalai 1 era feo. En Jalai 1 ya era feo y acá... Más feo todavía, creo. El agua está más para arriba. Porque por acá no he pasado, creo, eh. Por acá no he venido, me parece. Ah, no, sí, acá rompí todo. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ahora se le va un poco más el agua y arriba hay otro camino. Por ahí me voy a meter. Ya sé, ya sé, ya sé. Está difícil la cosa. Para guía. Porque por ahí me había metido. Ahí está, vamos por acá. No, por acá no me deja pasar. Por acá no vine, por acá no vine. Que no me incendie nomás. Tengo miedo. Esto se va a romper. Segurísimo. Ah. Quemo eso. Lo voy por acá por cualquier cosa. Rompo esas lenguas. Y ahí hago explotar eso. El agua se eleva más. Más y más. Esas lenguas se van estirando. Cuando se ve elevando el agua. Está loco. Que no me aparezca el bicho del agua porque ya estoy muertísimo ahí. Tiene pinta que para acá porque si no me tenés que volver para allá no. Ah, este otro video de puzzle parece. Acá tenemos chaleco. Acá hay otras cosas. Ya tengo, ya tengo. Ya le eco me voy para acá. Hay. 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 ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Está quieto. Está quieto. Que se quede quieto. Ah. Por ahí tengo que ir. Ya sé que tengo que hacer. Ya sé que tengo que hacer. Ya sé que tengo que hacer. Pero no sé si me incendio. Por favor que no me incendio. Por favor que no me incendio. Se quedó quieto. Qué suerte, eh. Ah, esto se va cuando se evapora. Ah, perfecto. Vienen todos los bichos muertos acá. Y por acá tengo que ir. No me queme, que no me queme, que no me queme, que no me queme. Que no me queme. Me está pegando por atrás. Desgraciado. Me quemo, me quemo, me quemo. Salta, 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 salta. Rompe eso. Pasá, pasá, pasá. Corre, corre. Uh, esto se va a romper. Sigue incendiando. Sigue por otro amigo. Desgraciado. Corre, corre. Gordon Freeman. ¿Por qué es tan vago? Corre. Corre, corre. Toda la pinta que esto... Acá era, pero, 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 fíjate. ¿Qué es un bicho nuevo? Ni lo pienso tocar, mira. Sí, acá. Acá es. Lo mato, mato, mato. Me dio un dos. Si no lo mato con esto... Corre, corre, corre. Salta del último. Ay. Me mata. Cómo me hace elevar. Uh. Estas cosas te pinchan. Sí, este. No, me muere. Me muero. 28 de vida. Me pega. Chao, ya. Los bichitos encima, chiquititos, tengo. Me disparan. Chao. Chao, chao, chao. Está dificilísimo. Está muy complicado, pero... Creo que ya sé qué veces voy a poner esto acá, acá. Y cuando él venga para acá, le haga flotar esto. Anda por ahí. Voy para acá. Bueno, algo de vida seguramente le he quitado. Toma. ¡Mirá! Chao. Otra vez muerto. Ve, los chiquititos. Ahí está loco. No sé. No sé. Lo requinto ahora, mira, eh. Pero, ¿por qué tan duro este tipo? Me mata. Nunca en mi vida había muerto tantas veces en Half-Life en el mismo lugar. ¡Ay! No tengo cerca. ¡Uff! Justo me he dado ahí cuando me he cruzado. ¡Uy! ¡Toma! ¡Hijo de la gran siete! ¡No tengo mucha vida! ¡No me tire eso! Ya me mata. ¡Que no muere más! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Que no me muera! Conta Gunnar. ¡Sigue vivo el desgracio! ¡No tengo vida! ¡Tengo que agarrar eso, creo! ¡Por favor, que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Yo no tengo vida! ¡Ah, no! ¡Si tengo ahora! ¡Estoy nervioso! ¡Mira lo que lanzo ahora! ¿Que es? ¿Qué es eso? ¿Algo nuevo? Pero, cuando se muere? ¡Uy! ¿Cuando se muere? ¡Ya está! Creo que muerto, eh? ¿Está en las últimas? ¿Que tengo que hacer? ¿Cuándo se muere? No tengo mucha vida ¿Ya? Ya está Ya está Ay, matamos a gonar Qué asco, no, pienso mirar Los restos de él, porque me da un asco Ay, bueno Hasta que el episodio de hoy Terminamos matando a gonar Una cosa de locos, muy duro Nunca era así en halay No era tan duro Era duro, pero esto ya Encima la hora que se ha quedado quieto Empezaron esas cosas así como loco Yo ya no tenía nada de munición De acá había munición Mira, ay, tío No, es que no me daba tiempo de agarrar nada Ay, Dios Qué episodio muy bien hecho Los creadores, excelente Muy bueno, me cago de miedo También he muerto miles de veces Como nunca en mi vida Muy contento Bajamos Y nos vamos por ese camino Pero en el próximo episodio Espero que les haya gustado este Ha estado un poco aburrido He sentido yo, díganmelo a ustedes Porque no sabía qué hacer Mucho todavía Estaba muy complicado Por lo general Todos los videos de puzzles Para mí Me quedan como aburridos Porque tengo que pensar mucho Qué tengo que hacer O por dónde tengo que ir Y bueno Pero Muy bueno Al final de matar a gonar Ay, no puedo creer Nos vemos en el próximo video, gente Adiós Vamos a ver